Dice que masa de gas metano CH4, Manuel ni te has puesto a intentarlo Tenemos un recipiente de 8 litros a la presión de 1140 milímetros de mercurio Y a 117 grados, que fórmula hay que usar aquí? Que masa? Pavo Naruto Presión, hay que pasarla a atmósfera Para pasarla a atmósfera se dividen entre 760 Volumen o solito, número de moles, no lo sé 0,082, la temperatura 117 más 273, ¿cuánto es? 390 390, de aquí saca el número de moles Manuel, por favor Por favor, Manuel ¿Cómo? Que te da por a que tenga el mejor parco en lo que te da ¿Qué dice? ¿Qué dice, Manuel? ¿Que está cabreado de qué? 0,37 moles Vale, el resto de preguntas ya son de antes No, ya no, la otra pregunta ya la queda, yo lo que entendí era la primera ¿Cuántas moléculas de gas metano ya tiene los moles y los multiplica por abogadro? No sé, ¿cómo se lo decida? ¿Cuántos átomos de hidrógeno los multiplica por 4? ¿Cuántos moles de carbono hay? El mismo, porque es CH4, el mismo número de átomos de carbono Otra El número de átomos de carbono El mismo, porque un átomo de carbono Es el número de moléculas que hay en cada uno de los átomos de carbono Venga, otro El número de átomos de carbono